El balón está de luto, uno de los más grandes genios se ha ido, el mítico Carlos Alberto, futbolista brasileño que maravilló al mundo con su increíble gambeta, capitán del mítico Brasil de 1970, murió a los 72 años. Carlos Alberto Torres, el inseparable amigo y compañero de Pelé, con quien compartió las glorias del Santos de Brasil y el New York Cosmos, así como de la selección brasileña. Sin duda alguna, el balón ha perdido a un gran amigo. Descanse en paz, Carlos Alberto.